...sumamente interesante esta ejercicio, ¿verdad? Sí, porque la llevo, antes la corrí, un día la corrí de la vuelta y no respondió como uno esperaba. Después nos dimos cuenta que la llevo, es pa' corta, ¿no? Y ahora se ha avanzado para correr atrás y viene manso atrás y bueno, después, cuando atropella, atropella con fuerza. Eso fue. ¿Tuviste que modificarle la forma de entrenamiento para que esto sucediera? Sí, sí, claro, porque la tenía muy tendida la llevo para correr de la vuelta y no me gustaba como llegaba. Hoy nos decía, recién hablé con Alberto, nos decía que la llevo ha corrido mejor, más suelta, más libre, nos decía. Claro, porque la llevo está aprendiendo a correr de atrás, que si la llevo era pura velocidad, era una llevo muy ligera. Y bueno, se educó un poco más y bueno, estaba dando los frutos. Muy bien, gracias, Walter, Ricardo.